One Trick, It's a It, Fin Free, WordPress, Temes and Plugins Noti tarde, este miércoles, Disney dio a conocer el primer tráiler de la cinta Dumbo dirigida por el destacado cineasta Tim Burton en formato de acción real. Durante el avance, es posible visualizar la funesta despedida que Dumbo tiene con su madre, así como también la relación que se establecerá entre él y una familia de circo. El elenco se encuentra integrado por actores de la talla de Danny DeVito, Colin Farrell, Alan Arkin, Eva Green y Michael Keaton. Dentro de la trama se narrará la historia de Holt Farrier, un artista de circo que regresa a la tarpa luego de la guerra. Farrier es quien se encargará del elefante recién nacido, además de encariñarse con él. El vídeo difundido este miércoles ya cuenta con un total de más de 82.000 visitas. La forma en la que esta historia es contada se distingue del clásico animado. Este último aspecto, diferencia a las cintas de La Bella y La Bestia, Tarzán y Cenicienta, ya que mantienen su misma trama. Finalmente, se espera que la película de Burton llegue a los cines el próximo 29 de marzo de 2019. Próximos estrenos en la gran pantalla Además de Dumbo Además de Dumbo, el 2019 promete el estreno de El regreso de Mary Poppins y la segunda parte de Maléfica. La actriz británico-estadounidense Emily Blunt será la encargada de protagonizar a la recordada niñera Mary Poppins, mientras que Angelina Jolie seguirá encarnando al personaje de Maléfica. También te puede interesar, fuerza femenina, las mujeres toman el poder en increíbles 2. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.